Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia el día ayer por Televida, el canal de la familia. Y como ya ustedes que son oyentes fijos de este programa, se habrán notado que estamos profundizando en el tema de la liturgia en los padres de la Iglesia. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la importancia que le damos los padres de la Iglesia a la liturgia? Y ya hemos comenzado a analizar con todos ustedes las características de la liturgia patrística. Y destacábamos en los programas anteriores la piedad objetiva entre esos elementos propios de la liturgia, la piedad comunitaria y sobre todo vamos a comenzar a ver el sentido del misterio. ¿Qué queremos significar con que la liturgia de los padres de la Iglesia tenía un sentido profundo del misterio? Ya el mismo vocábulo es muy interesante en este campo. En los últimos decenios se han multiplicado los estudios en torno a los términos misterión y sobre todo sacramentum, vocablo particularmente rico de significado. Misterium en griego, sacramentum en latín. Y bastará notar aquí que es común a los padres el sentido de una realidad sagrada que viene de Dios. Que el hombre acepta sin entenderla totalmente, adorando, alabando, dando gracias. La actitud concorda no solo de algunos padres de tendencias fuertemente tradicionalistas, que ignoran o rechazan la elaboración racional de la verdad revelada, sino también de los especulativos más comprometidos y audaces, como son Orígenes, San Gregorio de Nacianceno, San Gregorio de Niza, San Agustín. Sin duda, el sentido profundo del misterio ha sido para ello una sabalguarda de la octodosia y del espíritu de fe y de oración. De igual modo que la actitud humilde y profunda de adoración impida la acción litúrgica. Obviamente, el sentido del misterio caracteriza también la catequese de los padres en íntima conexión con la liturgia. Sin embargo, no se comete una injusticia con los padres si se reconoce que la manera con que frecuentemente ellos se han servido del lugar teológico de la liturgia se debe también al hecho de que la han tratado con frecuencia, con un espíritu demasiado místico, como algo que casi participa de la revelación. Actitud que debe ser juzgada, como es obvio, teniendo muy presente el ambiente histórico en que ellos se movieron. El cuarto tema, la cuarta característica de la liturgia en los padres de la iglesia es el valor de la palabra. Los antiguos reconocieron y exaltaron el valor de la palabra, considerada en su significado esencial de expresión, de estímulo, de alimento, del pensamiento, en general de la vida espiritual. Basta pensar en la palabra logos, razón, pensamiento, facultad de pensar entre los griegos. Es conocida la importancia de dar actitud en los aspectos culturales. La cultura antigua es la cultura de la palabra, la cultura retórica, favorecida por la costumbre de leer en voz alta. Y tal actitud ha tenido una importancia decisiva en la formación de los textos litúrgicos esenciales. Es verdad que en la patrística encontramos textos que parecen contradecir este culto de la palabra, porque es frecuente entre los padres la condena de los artificios retóricos. Pero precisamente en cuanto que en ello se traiciona el significado auténtico de la palabra logos, sometiendo el artificio a lo que debe ser comunitaria, a lo que debe ser una comunicación sincera de pensamiento y de vida. En realidad los padres muestran una gran confianza en la palabra. Y no hablo solo de un origen filólogo y exegeta que pide a la palabra precisa de la Biblia el secreto del misterio divino, de un San Agustín controversista que confía a la palabra, del que contradice la suerte de la verdad, de la que quiere conducir a los errantes. Hablo en general de la confianza manifestada por el cuidado que los padres de la iglesia tienen de la palabra, tanto en la enseñanza, en la exaltación como en el culto. Le hace despacio la oración de Clemente Romano para captar el sentido musical que anima a ella la palabra. Todo San Cipriano ha de ser tenido en cuenta a este propósito como el orador y escritor que pone al servicio del ministerio apostólico ese arte de la palabra, que es la concepción de que aquel tiempo situaba el centro de la cultura. Lo que en Cipriano es un uso constante, en otro, por ejemplo, un San Gregorio de Nacianceno o el mismo San Agustín encontrará la justificación consabida. Sería fácil alargar la lista de los nombres a este respecto. La liturgia conserva esta característica que ha asumido de la época de los padres, del uso de una palabra cultivada, que no siempre libre de artificios, siempre sellada con esa impronta de nobleza que debe caracterizar todo lo que hace referencia al culto divino. El quinto elemento, la quinta característica de la liturgia de los padres de la iglesia es el sentido bíblico. No se quiere hablar aquí del uso de la Biblia en la liturgia, sino del sentido bíblico de los padres que opera en la liturgia. Es en la Biblia donde los padres encuentran su teología. La sustancia del discurso doctrinal de su predicación, en el tratado, el alimento de la meditación, la materia moral y ascética, la encuentran para alimentarse en la palabra de Dios. El sentido de la Biblia se traduce en forma evidente también en el lenguaje de los padres. Es un hecho bien conocido para quien tenga alguna familiaridad con los antiguos escritores cristianos griegos y latinos. Nutrido por la ardua lectura de los libros santos, no solo sacaban de ella la médula de su pensamiento, sino que asumían espontáneamente sus expresiones, imágenes, ademanes. De modo que se debe hablar de un influjo de índole propiamente literaria. De este modo, a su estilo, adquiere un colorido nuevo que a veces viene de un aire de exotismo y traiciona la instrucción de elementos esterogéneos, mientras que representa también en ciertos escritores bien dotados un enriquecimiento del patrimonio literal familiar a los clásicos. Es un ímpetu nuevo que inrumpe en la corriente de la forma clásica, transformándose en un nuevo mundo, no solo de ideas religiosas y morales, sino también de imágenes y de actitudes literarias. Y lo mismo hay que decir de los textos litúrgicos, tanto de la edad patrística como la edad del medievo. Viendo ahora el uso exegético que los padres hacen de la Biblia, se sabe que se manifiestan en él tendencias diversas y opuestas. Sin ocuparlo en particular de tales diferencias, que conviene también tener presente, aquí se notarán de pasada algunas características comunes a la exégesis patrística, que se advierten también constantemente en la liturgia. Antes de la reforma de la liturgia de las obras recomendadas por el Concilio Vaticano II, quien no tenía un cierto conocimiento de la patrística, encontraba con frecuencia dificultades en numerosas lecturas de los padres, que parecían constituir un acertijo. Pero también en la nueva situación, sin duda muy mejorada, convendrá señalar algunas características de la exégesis patrística que nos ayunen a comprender mejor el uso de la liturgia que se hacía de la Biblia. ¿Cuál es la finalidad de la exégesis según los padres? Lo dijo Orígenes de forma particularmente feliz. Citan las escrituras en su conjunto, en cuanto comprendidas exactamente y a fondo. No constituyen, pienso, sino los primerísimos elementos y una introducción de hecho muy sumaria respecto a la totalidad del conocimiento. Como se ha observado a Orígenes, le importa no solo interpretar el sentido de las palabras, sino también captar la intención de Dios, que habla de las expresiones de la Biblia, más aún a Dios mismo. San Gregorio el Niceno se expresa de modo similar, citamos. La voz de Dios no resonó en lengua hebrea ni en ningún tipo de lengua en uso entre las gentes, sino que todos los discursos de Dios que se leen en Moisés o en los profetas no son otra cosa que indicaciones de la voluntad de Dios. Es necesario saber qué es lo que Dios nos quiere decir, no tanto la manera en que nos lo quiere decir. La interpretación espiritual tiene su raíz aquí y cualquiera que sea la legitimidad que de ella haya hecho este o aquel padre, ella aprende a ir más allá de la certeza del significado inmediato para captar la intención de Dios. Un concepto básico de la exégesis patrística es la unidad de los testamentos, fundamento de esta concepción, de lo cual vamos a seguir dialogando y profundizando en el próximo segmento, hermanos y hermanas, no se muevan de su televisor. Los padres de la iglesia y la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de Yelpo, Televida, el canal de la familia. Y estamos analizando las características de la liturgia en los padres de la iglesia. Y hasta ahora mismo estuvimos hablando del sentido bíblico que tiene la liturgia y sobre todo el fundamento de la unidad de los dos testamentos. El fundamento de esta concepción que los padres tomaban de la misma Biblia es la unidad de su autor principal. El designio divino que se expresa en la Biblia es la intención de Dios. Las expresiones de estas ideas son múltiples y muy importantes. Ante todo, el profetismo de la Biblia entendido en sentido mucho más amplio de una enseñanza teológica común. La tipología bíblica se ha convertido en una característica constante en los padres de la iglesia. Y sobre este principio, todos los padres están de acuerdo, incluso lo más dedicado al estudio del sentido literal y ajeno a la exégesis alegórica. Tal criterio es dominante también en el uso litúrgico. En conexión con el principio ahora mencionado está el concepto de la centralidad de Cristo. La unidad de los dos testamentos tienen su piedra angular en Cristo, en el Cristo histórico y en el Cristo místico. Agustín no se cansa nunca de señalar este canon interpretativo fundamental. Cristo habla en los salmos. Cristo se alegra o sufre en su carne mortal. Cristo es perseguido o glorificado en su iglesia. La centralidad de Cristo, punto esencial en el pensamiento de los padres, es igualmente esencial para la expresión de la liturgia. La Biblia y la iglesia. Dios no ha dado la Biblia a un fiel particular, sino que se la ha dado a la iglesia. Y como algo vivo, que la iglesia trata como depositaria y dispensadora, asistida por el Espíritu Santo, asociando la absoluta fidelidad de quien garantiza tal asistencia a la libertad propia del senso fidel, del senso fidelium, del sentido de los padres, del magisterio vivo, del ejercicio bajo el influjo del Espíritu Santo. Es bien conocido que en el uso litúrgico se dejaba a un lado el sentido literal y se usa la tipología en abundante medida y no se rehúye la consabida acomodación. Es la falta de contacto con el mundo de la tradición, representado en primer lugar por la patrística, la que explica ciertos reproches dirigidos, no sin ligereza a la exégesis litúrgica. No quiere decirse que tal libertad, cuyo derecho no puede arrogarse el cristiano particular, se exima de un estudio crítico, filológico e histórico de la Biblia. Los mismos padres no dan ejemplo de ello. Orígenes que propone la exégesis espirituales más audace es el mismo con que utiliza un cristicismo filológico aguerrido e incansable que cuida la edición de la exapla, que eran siete ediciones diferentes de la Biblia. El Agustín que de concierta, concierta, complicada arimologías, que pretendía encontrar sentidos ocultos en la palabra de Dios, es el mismo que discute el valor gramatical de un de o de un in que confronta los diversos códices latinos o griegos a su alcance para llegar a una inteligencia más segura del texto sagrado. ¿En qué estoy diciendo? Para que me entiendan, le traduzco. Los padres de la iglesia, aunque utilizaron con tanta frecuencia la tipología bíblica, no dejaron de ningún modo de lado el ser fiel al texto transmitido por la iglesia. Por los demás, como se ha indicado en la reciente reforma de la liturgia de las obras, se han tenido presentes las dificultades de que se habla. En la lección más amplia y variada de la lectura patrística, se ha prescindido de las que resultaban menos accesibles a la mentalidad de un cristiano de hoy, dando en cambio gran importancia a los textos más fácilmente comprensibles y más susceptibles de una congruente utilización espiritual y pastoral. Queremos finalmente subrayar ciertas actitudes espirituales que sugieren los padres con la exaltación y el ejemplo en el uso de la Biblia que tienen continuos ecos en la liturgia. El meritorio inestimable de la palabra divina, las riquezas inagotables que esconden, la necesidad que de ella tiene el hombre como luz de su camino, alimento de su vida espiritual. La dificultad de su inteligencia limitada y el alimento de la vida espiritual encuentra frecuentemente a la sabiduría infinita que habla en sus páginas, que hace innecesario el esfuerzo sincero, el empeño generoso en el estudio y en la meditación de las mismas. Es necesario acercarse al texto sagrado con buenas disposiciones morales, entre las cuales es fundamental el amor a la verdad. Pero el hombre no puede por sí solo acercarse dignamente a la palabra de Dios si tiene necesidad de la gracia divina que debe impetrar con la oración humilde y fervorosa. Pienses en la oración que acompaña y sigue a la lectura del evangelio en la misa para obtener que el Señor limpia el corazón y los labios de quienes deben anunciar la palabra divina. Téngase también en cuenta el versículo que introduce a la lectura en la hora del oficio destinada a las mismas. Recuérdese ese procedimiento de San Agustín convertido casi en un topos antes de emprender la lectura del texto bíblico que vas a explicar. Ora e invita a los fieles a orar y cuando se encuentran de una dificultad exegética exhorta de nuevo a los oyentes a la oración. Vamos a ver ahora hermanos y hermanas vamos a entrar a dialogar con todos ustedes sobre los sacramentos en los padres de la iglesia y concretamente el primer sacramento. Vamos a dialogar con todos ustedes los sacramentos de la iniciación cristiana que es el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Vamos a ver cómo los padres en el principio concibieron estos sacramentos. El bautismo es el sacramento inaugural de la vida cristiana. En el principio era administrado en la noche del sábado de Pascua, pero en realidad se iniciaba al comienzo de la cuaresma. En la cuaresma cuando se inscribían los candidatos e inmediatamente comenzaban la preparación dando inicio al catecumenado, el cual era un periodo de preparación remota que podía durar un largo tiempo. Recuerden que al principio de estos programas, cuando iniciamos con todos ustedes, le dedicamos al catecumenado tres o cuatro programas analizando ese programa que tenía la iglesia de preparación para el bautismo. Y como ya lo hemos analizado, el periodo de la historia de la iglesia primitiva, cuando compartimos con todos ustedes, a partir de la inscripción de los candidatos al bautismo, esto formaba un grupo llamado los iluminados, o los que entran en la luz. Era aquello que ya habían recibido el bautismo. La ceremonia de estos 40 días constituye un conjunto unitario reducido en nuestro ritual de hoy a una sola ceremonia, pero que en la iglesia primitiva llevaba años de preparación. Y esta preparación se inicia con el rito de la inscripción de los candidatos. Herégia describe así en su peregrinación este momento. Quien se inscribe da su nombre la víspera de cuaresma y un sacerdote anota todos los nombres. Al día siguiente, al comienzo de la cuaresma, día en que se inician las ocho semanas, se coloca para el obispo un sitiar en medio de la iglesia mayor, es decir, del martirio. Son introducidos entonces los candidatos. Si son hombres, vienen con sus padrinos. Si son mujeres, vienen con sus madrinas. Luego, el obispo pregunta a los vecinos de cada uno, ¿llevan una vida honesta? ¿Honran a sus padres? ¿He dado a la enviaguez o a la mentira? Si todos los interrogados en presencia de testigos reconocen la honestidad del candidato, entonces el obispo del propio puño le escribe su nombre en el libro, en la Sagrada Escritura, evocando que están inscritos en el libro de la vida. Vamos a seguir profundizando en este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo programa. Que el Señor me le bendiga, me le colme de gracia y le llene de ternura. ¡Gracias!